Música Si tenemos la autorización, ya se dio el primer picazo el día pasado y estamos listos en construcción. No, eso está aprobado, está listo todo, permiso y todo. ¿Cómo se aprobó? No, se aprobó como tiene que aprobarse, la sala de capitulación la aprobó, planeamiento urbano. Es una buena pasada por ciencias, ¿verdad? Sí, sí, ahí se va a construir un monumento, son dos columnas, ¿no? Y va a llevar una placa donde va a detallar los datos históricos, hechos en que San Francisco ha tomado parte y han logrado colocar a San Francisco de Macorís en un alto nivel en la historia nacional. No es nada político, es un reconocimiento del pueblo, de la gente de San Francisco al pueblo de San Francisco. A esos municipios que dedicaron su vida, ¿entiende? Al desarrollo de San Francisco.